Super Venezuela de nuevo Como Nino y Eñatico Que no se abuche y pluma Que el alcohol lo consuma Que cuando jale pa' atrás de ella pa'ca traigo una suma Que prenda un bate sin parar y a lo que diga gente Que suene la noticia como un súper Ya les gustan los tigres que se han desacatado Que tengan su tola y gorra de lao Que siempre tengan tipo y anden ratrillao Si tu novio se pasa lo deje involucrao Ya les gustan los tigres que se han desacatado Que tengan su tola y gorra de lao Que siempre tengan tipo y anden ratrillao Si tu novio se pasa lo deje involucrao Que en vez de desacatarse sea desacatadísimo Que pa' tanquillado en la calle ande rulaisísimo Que sea como mi gorro hice de turísimo Y los fines de semana salgan todos del dream loquísimos Que sean como gallo ya que nunca han chanceado joyas O como alimento que nunca nadie le cogió cuentos Ruedes con su dema que el mega pone el sonido A los ojos no me llegan por largo que tenga el pico Por largo que tenga el pico Lo que me gusta es que siempre andan con el carro pa' atrás Que no lo piense mucho pa' cualquiera y amata Que salgan pa' la calle y los negros no sean barras Y por más de ellos que vengan más de ellos se morirán A ella le gusta que siempre andan con el carro pa' atrás Que no lo piense mucho pa' cualquiera y amata Que salgan pa' la calle y los negros no sean barras Y por más de ellos que vengan más de ellos se morirán A ella le gusta a los tigres que se han desacatado Que tengan su tola y gorra de lao Que siempre tengan tipo y anden ratrillao Si tu novio se pasa lo deje involucrao Ya le gustan los tigres que se han desacatado Que tengan su tola y gorra de lao Que siempre tengan tipo y anden ratrillao Si tu novio se pasa lo deje involucrao Desde la casa de los éxitos Mega sonido estudio Mega sonido produciendo El chupo en Venezuela Tu sabes DJ Omar Angel el jefe en la Colón William W Genarito Moreno Robert el colmadero Pitico Mundalai Estrella Resenpima Resenpima Resenpima